Le damos la bienvenida al señor presidente que viene a cumplir las palabras que él ya ha prometido que a Cumuapa hoy ha llegado para hacer el capertazo de las carreteras y los puentes que él necesita más grande aquí de la comunidad. Seguimos trabajando, seguimos cumpliendo. Ayuntamiento de Cunduacán.